Hola Youtube como estan? Bienvenidos a un nuevo video gente El dia de hoy nos encontramos en otra partida de clasificatoria Antes que nada les quiero decir que esta partida que van a ver el dia de hoy Es una partida bastante buena en la cual yo hago mi mayor record de kills en clasificatoria Anteriormente yo tenia un record de kills en clasificatoria obviamente Pero no en duo, en duo yo como casi no jugaba Siempre me hacia de 10, 8 kills la verdad en duo Pero ahora rompí mi record con mas kills y ahora quiero superar ese record Mientras yo sigo jugando clasificatoria nuevamente Porque como saben habia dejado las clasificatorias y apenas estoy volviendo Quiero volver al competitivo, entrar a un esport, entrar a un clan competitivo Un team competitivo, bueno aunque estoy en el GOT pero estoy en el GOT norte Y GOT norte pues ya esta muerto, osea ya no hay versus, no hay nada Y ahora me quiero esforzar para meterme al GOT sur nuevamente Porque yo estaba en el GOT sur nuevamente hace tiempo Pero me sali de ahi de ese grupo y ya no me volvieron a meter a la verga Y me quede en GOT norte pero pues asi lo vamos a dejar no Entonces gente la partida esta muy buena, se la recomiendo que la vean completita Porque en todo momento hay acción, no hay momento donde no voy a ver gente Y no voy a ver este entretenimiento La verdad esta muy buena la clasificatoria, todo, todo, todo fue modo agresivo No jugamos a cambiar ni nada, todo fue modo agresivo Asi que espero que les guste mucho la clasificatoria No olviden dejar su like Sobre todo que me ayudarian tambien suscribiéndose al canal Asi que bueno gente los dejo con la clasificatoria Y adios, bye bye Habia debajo un, madre Uno Ay pobrecito Pobrecito no sabia de la habilidad del CR7 Pobrecito Me disparo todo completamente al escudo pero Seguramente ahorita me esta diciendo Este men que trae Que tiene este men Hijo de su madre donde saco eso Esos hacks va a decir a la verga Es que esta madre esta muy chetada gente Cuando activen al CR7 Les da un impulso bastante grande Que corre mucho mas que el ALOK Se los juro Hizo una prueba en entrenamiento con esta niña Con Edith Y la prueba fue ALOK Versus Fue ALOK Versus Este El CR7 Y el CR7 corria mucho mas rapido Pero pasa que esto te da solamente como un escudo Y ALOK te da un Una Opcion para que te puedas curar mientras corres Entonces aqui ya ustedes deben de Decidir cual la habilidad les conviene Mas ustedes pero yo les recomiendo al CR7 Que te da un campo para cubrirte Y bueno el campo dure Depende de cuanto tengas al nivel tu personaje Creo que nivel 5 Nivel 6 Esta bastante bien Tiene una duracion de 10 segundos Y al nivel completamente maximo Te da una duracion de 13 o 14 segundos Mira aqui uno ¿Donde esta? Lo mato Si creo que si lo mato eh Se lo volo Bueno se lo volo Yo ni hirvi Andaba haciendo movimientos insanos ahi Pero creo Dejenme ver si no viene otro por aqui Si se lo volo Se lo volo Y lo volo de tiro a cabeza No lo volo De tiro normal Tiro a cabeza Le metio A la bestia Bueno Entonces les decía La habilidad del CR7 Esta muy buena Esta muy chetada Tiene un gran impulso A la hora de que tu lo activas Un impulso que va mucho mas rapido Que Alok En cuanto a movimiento Entonces Como les decía Ustedes ya deben de saber Que personaje van a utilizar En clasificatoria Porque son habilidades activas Que solamente la pueden colocar una vez No son habilidades Que pueden reemplazar Asi de facilmente Aqui es Alok O CR7 O otras habilidades Que sean activas Como el bucon Y no recuerdo Que otras habilidades Son activas Este creo que Tambien esta la Ah mira Estuve uno Ni lo habia visto bien eh Ni lo habia visto bien Hay uno que se llama Diablo God Hay otro por alla Uy su madre Me bajo bastante vida Me bajo bastante vida Ahorita vamos a poner a prueba El CR7 En En PVP Para que vean Lo que ayuda El CR7 A la hora de De meter rush O de ayudar a tu compañero O de cubrirte Con tu propio Campo de fuerza Que te da El CR7 Espérate que aqui escucho gente Escucho dos la verdad Pero no tengo idea De donde esten No los escucho por aqui Aqui no Perfecto Compa No te escuché No lo escuché El otro compa Este si nada mas Pero el otro no Creo que el otro Se esta subiendo Creo que el otro El id se esta dando por alla Tiene que venir rapido Hola Vamos rapidamente Vamonos Porque la estan shingando Por alla Es dos versus uno Creo que la tienen Dos versus uno Vamos rapido Vamos a tener que llegar Repartir madrasos Y no se lo tumbaron Vamos a probar el CR7 Aqui vamos a probar el CR7 Miren Vamos a colocar esta pared Por aqui Que cambie mi HUD Cambie mi HUD Y no se donde tengo El boton de revivir Ahi esta Mira esta el CR7 Ven me disparo Pero no atraviesa las balas Esta barrera se puede romper Ojo se puede romper No es irrompible Se puede romper Pero tienes que gastar Una gran cantidad De balas Hacia esa barrera Pero se puede romper Ya hice la prueba Si se puede romper Esa cosa No es irrompible Osea que no esta tan Chetada en si Mira Uy Adios Uy le volamos la cabeza Bien Vamos a dar las cosas De este men Necesito paredes glue Uy no tiene nada Como se Como puede ser que no tenga nada Bueno estan en Pochinoc Aqui en Pochinoc Casi nunca suele haber este Loot Osea Caes en Pochinoc Y es como caer en ningun lugar Es como caer en el mar Porque no hay absolutamente Mucha casa y todo Pero no hay loot Esta completamente vacio de loot Donde si pueden encontrar loot Seria Mars Electric Creo que por aqui Hay un reparador Y aqui creo que hay una tiendita Espérate Si aqui esta el reparador Y aca esta la tiendita Si Ahi esta la tiendita Vale Vamos a comprar una mineral 4 Y unas paredes glue No tengo idea de cuanto sea el valor De cada cosa Yo casi nunca compro por aqui De hecho Mira aqui esta la pared glue Uy esta muy cara la pared glue Bueno la mineral 4 Si no alcanza Me la llevo la mineral 4 La voy a utilizar para la AK47 Pero la pared glue Tiene un costo bastante alto Bueno y aunque es facil De encontrar esas fichitas Para utilizar esa Esa tiendita de ahi loco Pero lo demas Si esta un poco caro Creo que lo unico Que cuesta asi barato Serian los botiquines Y ya lo demas Estaria mas caro que nada Loco Muy caro esas cosas ya Dejame ver si por aqui Ya encontramos dos gente Mira hay uno Lo voy a atropellar Orale No Cayo arriba de la casa No Ay dios No No me voy a poder agarrar El loot de este men Se quedo arriba de la casa Loco Ese loot se quedo arriba de la casa No me voy a poder agarrar Podemos agarrar las cosas De aqui nada mas Uy MP40 Me la voy a llevar Me la voy a llevar La MP40 Que con la MP5 No me siento comodo Casi nunca juego con la MP5 Desde que la quitaron De la escuadra Loco es que no entiende Donde esta la gente La verdad Creo que aqui hay una pared glue Estoy malo Hay una pared glue Si si hay una pared glue Bien 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 Quédate quieto Quédate quieto Uy Aunque la mira Se me bajó el pecho Pero al menos Se subió rápidamente La cabeza Bien Voy a agarrar esto Y se esta andando Con otro glue Ok Si si se esta andando Con otro glue Hay una maquina expendedora Ok Ahorita la voy a agarrar Para comprar para el glue Bueno si salgo de este pvp Vamos a meter rush Miren CR7 con impulso Uy Que rush le metimos a este Que rush le metimos Es que les digo La habilidad del CR7 Que te da un impulso Bastante alto Loco Te da un impulso De un movimiento Que va más rápido Que Alok Y que Kelly Junto Loco No Esa cosa va muy rápido Pero y está Todavía te da el campo De fuerza O sea Son dos cosas Que te da estabilidad Son dos cosas Que te da estabilidad Y esta persona Está huyendo Está corriendo Hacia arriba Hasta la planta nuclear Verga Maneja bien Ay llame uno Uy adiós Súbete 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 Yo no sé kills Hay que buscar más Quedan 10 personas Quedan 10 ¿Será que me puedo hacer Las demás kills que quedan? Bueno tendría que ser rápido Porque la zona Está muy chiquita Y aquí los enemigos Se pueden encontrar entre sí Pero la zona ya ahí Está muy chiquita Voy a agarrar este silenciador Aunque la AK con silenciador No es recomendable Nunca ha sido recomendable Nunca ha sido recomendable La AK con silenciador Le quita precisión Y encima le quita daño Y luego esta arma Que tiene uno de atributo De daño A la cabeza Te viene quitando Dos treinta Loco Dos treinta En un tiro a la cabeza Con esta arma Si tiene un casco El tres Creo que te quita De ciento noventa Ciento noventa y ocho Por ahí Pero si te va a reventar La cabeza de una Esta AK cuarenta y siete Con esta skin Evolutiva Que en su tiempo salió Y estaba muy cara Poder mejorarla Que ya la quitaron ¿Verdad? Hay aquí uno Aquí hay uno Pobrecito Eso nada más Bueno Vamos a poner a prueba Al CR7 Ahí está Mira nada más Mira nada más Ese movimiento del CR7 Que rápido va Ah se lo voló Edith Se lo quedó Edith Bueno Me la voy a llevar yo A las paredes glue Y vente para acá Vente 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 Mira se puso la habilidad De ella del Del Alok Pero es más A mi parecer Creo que el CR7 Es mejor que Alok A mi parecer Es más rápida Y te da un campo de fuerza Para ayudar a tu compañero O cubrirte Creo que hay gente Si Así que eran otras cosas Pero no sé Ay Toda pena esa Uy No Se llevó la kill Ella Súbete Súbete Vámonos 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 Súbete Vámonos 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 A buscar más gente Porque necesito sacar más kills A la bestia Vámonos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sí te vi Sí te vi Camperilla Pero no sé para qué campeas Si estás fuera de la zona ¿Qué hace? Adiós Pero qué hace Me llevo la kill Ah Creo que se quería La morra No sé loco ¿Para qué río Se fue a subir allá arriba Si no está Fuera de la zona? Aunque creo que Se subió solamente Porque no tenía zona O sea O no tenía pared club Con la cual cubrirse Porque pues Le iba a atropellar Bueno Solamente quedan Cuatro personas Llevo trece Hay que encontrar Las cuatro No habrá por aquí Uno campeando No No hay nadie Vámonos 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 Súbete Súbete Bueno Las otras personas Van a quedar Sí o sí En clock tower Las otras personas Van a quedar Sí o sí En clock tower Y vamos para allá Mejor A ver si las encontramos Puede que estén abajo Puede que estén arriba Ya las vi Ya las vi Ya las vi Vi la cabeza de una Bájate rápido Uy no ¿Por qué me voy a tirar aquí? No utilizar la habilidad Del CR7 aquí Mira Está una parada Uno Cuatro La otra Están muertas Están muertas Están muertas CR7 Dios Perfecto Bien Le dejé toda la La MP40 Pisadota Porque no le he dado la cabeza Bien Uy la habilidad Esa está muy chetada Vale nos curamos Y ahora solamente Quedan dos Ahora solamente Quedan dos Los cuales Si no están aquí Tienen que estar En factory Ah ya los vi Ya se mató uno Ok solamente Queda uno Y creo que es el Duo de esa persona Creo Esos estaban en factory Esos venían de factory Porque yo no los había visto Si queda solamente Que está hasta allá Al fondo Bueno Vamos a ver si asoma Vamos a ver si asoma Le está metiendo rush Allá Si le está metiendo rush Dale pues ya Esta partida es de nosotros Tengo la zona Igualmente si muere Pues tengo la zona yo Y tengo bastantes Paredes de glue Y granadas Mírala Uy me robé la kill Uy me robé la kill Bueno hice 16 Creo que No había hecho Un record así de grande 16 Creo que el máximo Puede 10 11 No recuerdo Pero 16 Ya es Un record Bastante alto Que había hecho Clasificatoria Y eso Que yo hace mucho No jugaba Clasificatoria Ya Mira diamante 1 Tengo que subir Heroico Porque la temporada Está a punto de acabar Creo que acaba 26 la temporada Y tengo que subir Antes de que acabe La temporada 3 kills 4238 de daño Nada mal Para las kills Que hice Loco Tengo que subir Es García G Š ¡Gracias!